El Supremo deja el caso Coldo en manos de la Audiencia Nacional y no de la Fiscalía Europea. Pues lo que decían los enanos, ¿no? Lo hemos dicho, al inicio del programa. Del gobierno, ¿no? O sea, al final hay que ver que todo el entorno, todo el entorno del presidente del gobierno está en temas con corrupción, investigados por temas de corrupción, ¿no? Y el problema es que ellos intentan echar tinta, ¿no? Como los pulpos, para desviar la atención diciendo que es una persecución. No, oiga, si alguien comete un delito o un presunto delito, lo normal es que se investigue. Lo que pasa es que esta casta política del PSOE, que está por encima de la ley, es más, quiere gobernar sobre el poder judicial. Pero la realidad es que no hay ninguna cacería. Es que, oiga, los hechos están ahí. Llaman por teléfono y se pone el presidente de Indra. Una mujer que no es ni licenciada, ni doctora, ni absolutamente nada. Hay un software de por medio. Parece ser que está registrado a su nombre cuando era un software que no podía ser patrimonio suyo. Por ejemplo, su hermano, el hermano del presidente del gobierno, es un tipo que está trabajando en una entidad pública, pero está tributando en el país vecino, en Portugal, cuando ningún otro ciudadano español podría hacer eso. En fin, es todo lo que le rodea, todo lo que rodea al presidente del gobierno es corrupción. Es presunta corrupción. Entonces, hombre, cuando alguien se rodea de todo eso, pues, hombre, hace pensar que a lo mejor el tema es más grave aún de lo que pensamos. Opiniones sobre el caso Coldo, Audiencia Nacional, no Fiscalía Europea. Bueno, el caso Coldo se ha quedado un poco desinflado justamente por el protagonismo que ha tomado el caso de Gómez, pero realmente es un caso súper grave, porque no solamente es el caso Coldo, sino es el caso Ábalos, que es lo que realmente yo creo que perjudicaría o preocuparía mucho más a Moncloa. Veremos las nuevas instrucciones que están llevando. Son procesos, a mí lo que me cansa mucho de la justicia española, digamos, yo entiendo que esté superada y que tenga muchas más necesidades, digamos, un poco de equipos humanos y de personal y todas esas cosas y tal, pero es la lentitud. Es decir, es que estamos hablando del caso Coldo, pero quiero recordar también nuestra audiencia que jamás ha juzgado al señor Puyol, que todavía siguen los juzgados. Diez años después se ha muerto su señora, que de paz descanse. Diez años después. Es decir, hay casos que son inconcebibles. Es decir, en cualquier otra instrucción, en juicio, o sea, en el tema jurídico, en cualquier democracia avanzada, esto es absolutamente absurdo.